Música Ustedes saben que en los pueblos pequeños siempre hay sus personajes característicos, ¿verdad? A veces es un zapatero remendón o un barbero ablantín o un maestro de albañilería o carpintería o el sacristán o el telegrafista, amigo Siempre hay, sí, siempre Bueno, en el pueblito de este cuento pueblito pequeño con su ermita su cuartel y su plaza Aquí vivía un viejito que era muy popular, amigo Muy popular Todos en el pueblo lo conocían porque, según él era el hombre más valiente de aquellos contornos, amigo Bueno, eso decía él era el más valiente de los contornos No solo había peleado en la guerra y se había enfrentado a muchos enemigos sino que tampoco le tenía miedo a los sustos y menos a los muertos, amigo Nunca le tuvo miedo a los muertos Y su especialidad san en cual era Desenterrar botijas, amigo Sí, entierro Y solo de eso hablaba con su mujer, amigo Este señor se llamaba Plutarco ¡Inés! ¡Inés! Esa vez que anoche a las meras doce a las meras doce de la noche hablé con el difunto Esteban ¿Cómo, niño? ¿Qué hablaste con el difunto Esteban? ¿El que vivió aquí en la casa vecina? ¡El mismo! ¡El mismo! Anoche invoqué su espíritu y palabríe con él ¡Ay! Mira a Plutarco No, no, no puedo mirar porque lo antiguo lo dejé allá Mira a qué Desde que yo te conozco siempre te oigo decir lo mismo Te hablaste con un muerto que vas a sacar la botija Y la verdad es que nunca sacas nada, niño No te equivoques, Inés No, no, no es que... No te equivoques, Inés, del alma mía Lo que pasa es que siempre ha habido una causa fundamental que interfiere las cosas Por ejemplo A ver, a ver El entierro del solar de Chico ¿Qué? Yo lo hubiera sacado Pero uno de los escarbadores llevaba malas intenciones Y cuando alguno lleva malas intenciones en estas cosas el difunto esconde el entierro ¡Ay! Solo cuentos ¡Puros cuentos! Él es Matarife, mira Ese es Matarife Ajá Y su intención era A ver, ¿qué? Al hallar la botija Ajá Matarme a mí Fue lo más fácil Un viejo ya como yo Lo más fácil Y quedarse con todo Pero... Eso me lo dijo el propio difunto cuando lo invoqué al día siguiente Ajá, bueno, bueno Pero, ¿y qué te dijo el difunto anoche? El difunto Esteban anoche A ver, ¿qué? Una buenísima noticia ¿Ah, sí? Pronto vamos a ser ricos Inés del alma mía ¡Muy ricos! Hmm Yo no creo en nada de eso No, 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 no Bueno No creo Es que no creo, mijo Mijita, mira ¿Qué? Eso es lo que te ha perdido siempre a vos ¿Qué cosa? Que soy incrédula Muy bien Ajá El difunto Esteban Me dijo que la botija Estaba enterrada al pie del palo de mango ¿Del palo de mango? Sí Que escarbara a las ocho de la noche Ajá Que fuera un día viernes Ajá Y Esto es lo importante ¿Cuál, cuál, 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 a ver? Que debemos sacarla El sacristán Casimiro Guardado Y yo El sacristán Casimiro Guardado Sí, niña Sí, niña El sacristán Casimiro Guardado Pero, 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 ¿por qué? No Vos ves que Casimiro Es bueno a sus rezos Bueno, es cierto Sí, sí, sí ¿Verdad? El difunto quiere Como es natural Que Casimiro le reze el rosario Antes de escarbar Ajá Y entonces yo digo, pues Vos tenés que rezar junto con nosotros Bueno Yo miedo no tengo Ve, no A lo mejor se saca algo Ve, y ya le hablaste a Casimiro, ¿ah? Bueno, a eso iba ahorita Voy a ir a su casa a proponerle que este viernes saquemos la botija Ajá No, y más, asunto, es que Ya voy a ir a hacerle la proposición Las cosas hay que hacerlas rápido Sí, lo que yo digo Voy a ir ya Voy a ir ya Anda, pues, anda Co-co-co-co-como dice don, don Plutarco Sacar una, una, una botija Así, así, así es este Así es, Casimiro El difunto dice que vos tenés que tener parte en esta botija ¿Yo? Sí, de modo Que si no te haces rico en esta Ya no tenés cuándo, mijo Ya no tenés cuándo ¿No te gustaría ser rico? Pues sí, don Plutarco Pero es que Como que me dentro un brillito a ti Como, como, como de miedo por todo el cuerpo Dejate de miedo y chochera, hombre Se trata de tu porvenir Vas a ser rico A costa del miedo Ya son babosas, son Alistate Que el viernes a las ocho de la noche Estamos sacando esa botija No tengas miedo, hombre Que vas a ser rico El sacristán Casimiro Guardado era un hombre muy miedoso, amigo Desde que don Plutarco le habló, empezó a tener miedo Pero ante las perspectivas de ese rico, pues Él se decía Son carajadas Esta oportunidad Es una sola en la vida Por rezar un rosario Yo voy a tener la mitad de la botija Ay, jodido Ya voy a dejar de andar en esas andanzas De arriba abajo con el curita La desconfianza de que yo le lleve la alcancía No Voy a tener lo mío propio Ay, Dios mío, mi lindo Oye, pero me entra miedo Me entra miedo de solo pensar en el disjunto Ay, Dios ¿Cómo le hago a esto? ¿Cómo hago? Ajá, Casimiro Te has resuelto al fin, hombre Bueno, es que bella, don Plutu Bella Viéndolo bien, pues Sabiendo que la perspectiva es ganarse la mitad de la botija Pues yo diría que Total, total Que no dijiste nada ¿Cogiste valor o no cogiste valor? Eso es lo importante Eso es lo que quiero saber Acordate Que los difuntos No hacen daño, hombre No le hacen daño a nadie Pues Eso Que no le hacen daño a nadie ¿Verdad, don Plutarco? Yo te digo que no le hacen daño Hombre, pues Viéndolo bien, don Plutarco Bueno, si es una Digamos, es pura aprehensión de uno Si los pobres muertos no le hacen daño a nadie Ni salen siquiera, ¿verdad, don Plutarco? Bueno, bueno, bueno Ahí sí Vos sabés que yo no miento, ¿verdad? Como salir Sí salen Pero No hacen daño, hombre Y se les miran los huesos y todo Don Plutarco Se les ven las cuencas de los huesos en la calavera Y también los huesos de la nariz Y las clavijotas de los dientes Hombre, hombre Si no es para tanto No, no es para tanto Nada de eso se les ve Los difuntos salen en espíritu Y los espíritus no se ven Bueno, bueno Ya hoy es jueves El asunto es mañana viernes ¿Estás dispuesto a ir y rezar el rosario Mientras yo escarbo en el lugar de la botija? Vamos, hombre, Casimiro Resolvete de una vez Sí Joder, pero si estás temblando Hombre, ya mojaste ahí, hombre Qué bárbaro Sí No, hombre Estás temblando como una hoja No, no, no te vas a hacer pupú No, no Tampoco es de hacer acción Don Plupu Aceptado ¿Cómo dijiste? Don Plupu ¿Cómo dijiste? Don Plutarco Aceptado Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Perfecto Perfecto Eso temblorcito es babosada Eso se quitan solo la entrada de la cosa Así me gusta Hablar con hombres Que hables como todo un hombre ¿Dónde está ese hombre? Bueno, pues Si vos no sos hombre, pues Yo no sé, pues Tener cuerpo de hombre Entonces, mira Debemos de hablar babosada Y te espero mañana en mi casa Te espero a las siete Para que en cuanto den las ocho Ya estemos sacando la botija Entendido, pues Don Plupu Don Plutarco Estamos entendidos Ah, oye una cosa, mira Ajá No le digas esto a nadie Esto es un secreto entre vos La Inés del alma mía y yo ¿Oíste? Sí, don Plutarco Estamos Estamos entendidos Bueno Bueno, pero armate de valor Tenés que rezar el rosario Serenamente Bien rezado Mientras yo escarbo en el lugar de la botija Pipí Pipí Pierda cuidado No te vuelvas a hacer pipí No pierda cuidado Don Plutarco Mañana lo vemos como quien Y de rico Pierda cuidado Pierda cuidado Pero qué diablos amigo Desde aquel momento el sacristán empezó a temblar más Cada hora que pasaba Le entraba más miedo al sacristán Le contó a su mujer lo que le estaba pasando Y esta le dijo Pero hombre Casimiro Pero si no seas tonto No seas tonto No ves que podemos hacernos ricos No tengas miedo Casimiro Vos sos hombre ¿Verdad que sí? Claro ¿Verdad que soy bien hombre? Oh Dios Claro que sí Claro que sí Vos sos hombre y no tenés por qué sentir miedo Además Te llevas tu pachete guaro para darte valor Y también te amarras una palma bendita en la cintura Y una melenca de tabaco serenado en cuaresma Porque esa es la cura para los muertos Así hombre Así es Ruperta Así me gusta Que me ayude a agarrar valor Pues claro niño ¿Cómo vas a desperdiciar la oportunidad De que seamos ricos? No, no, no Ya voy a buscarte la palma bendita Y la melenca de tabaco Y vos pues encárgate de comprar la pacheguaro Mañana somos ricos Casimiro Mañana somos ricos Con esa botija Y aquel día pasó amigo Y tuvo que llegar el sábado lógicamente Para el sábado Ya estaba listo todo amigo Casimiro el sacristán estaba listo también La mujer le había listado la cura para los muertos Palma bendita y melenca de tabaco Y él pues por su parte había listado a su pachita Y cada vez que sentía miedo pues Se echaba su buen guaspirolazo Ay carajo Dame la tapita de limón que tenés Ay pateada Adiós miedo Que me echen los muertos que quieran Que yo soy hombre Hombre Rupert ¿Qué hora es? Dame el time Son como las cuatro Joder que sean las ocho Ya no hay o las horas de ir a sacar la botiga Ya no tengo miedo Rupert Tomá Ve aquí está Y colocate la palma bendita en la cintura Pásamela Y tomá la melenca de tabaco Sirenado en cuaresma Tomá hombre A ver a ver Te la pongo yo Déjame a mí que yo puedo salir Casimiro Casimiro Está listo ¿Ya está listo? Es completamente don Pluto Completamente Me extraña Yo siempre estoy listo Entonces pues No tenés miedo ¿Quién es ese oído? ¿Ah? ¿Usted me lo ha presentado? ¿Quién es ese? ¿Ah? ¿Quién dijo miedo aquí o no? Cuando he tenido miedo yo Don Pluto ¿Ah? Oye Rupert ¿Estás oyendo vos? ¿Estás claro? Entonces me alegro mucho Casimiro Me alegro porque esa botiga la sacamos hoy Al fin hoy Al fin El sueño de toda mi vida Al fin voy a sacar una botiga La vamos a sacar don Pluto Acuérdese que vamos los dos Y vamos por partes iguales No sé si si No hay cuidado No hay cuidado Te espero dentro de un rato Casimiro Te espero en la casa Acordate que a las ocho en punto Hay que comenzar a rezar Y a escarbar A las ocho en punto A las ocho de la noche Aquel cobrito era como el panteón Amigo En las calles no había luz Todo estaba oscuro Oscuro amigo Las puertas de las casitas cerradas La gente durmiendo El silencio era total amigo Casimiro el sacristán Ya estaba en la casa de don Plutarco Todo estaba listo ya amigo Cuando el reloj de pared de don Plutarco Empezó a dar las ocho campanadas Listo Casimiro Listo A comenzar el rosario Yo voy a escapar Listo Listo Espéreme don Plutito Me voy a echar otro trago Por Dios cae Oye Habla más suave Habla más suave Bueno pues Ahora sí Comencemos Vamos a comenzar con el rosario Aquí ve el santísimo rosario Por el descanso del difunto Esteban Que nos dejó este entierro Dios te salve María Tanta María Madre de Dios R Before Señora Por nosotros Los pecadores Agoniendo Nuestra muerte Ambir Dios te salve María Nuestra nation Uy Tanta María Madre de Dios Señora Por nosotros Los pecadores Agoniendo Nuestra muerte Ambir Dios te salve María Nuestra Madre de Dios Parent Tanta María Madre de Dios Un rato más tarde Ya de un pluctarco había escarbado como var y media, amigo Doña Inés, con el candil en la mano, esperaba Y casi miro que ya había terminado El rosario empezó a sentir miedo, amigo Y más cuando oyó el aullido de los coyotes ¡Ay! ¡Candilio! ¿Me está entrando? Este pernubio envió todo feo en las patas Oye, la pachita, vaya de mi achicó Se me acabó el trapiche ¡Ay, hijo de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Inés, Inés Pásame el candil en la ouija Voy a invocar el espíritu de mi junto, Esteban ¿Invocar espíritu? ¡Ay, mamita linda! ¿A qué hora me metí a esto, oye? ¿A qué hora? Choco, choco, oye ¡Ay, Dios mío! Le están tronando los huesos al esqueleto el disjunto Esteban ¡Ay! Ya lo tengo, ya lo tengo Aquí está el espíritu del disjunto Esteban Dice Que escarbe más Seguí rezando, Casimiro Seguí rezando No, no, Pupu No, Pupu No, Pupu No, Pupu No, Pupu No, no No, no No, no, no No, Pupu No, Pupu No, Pupu No, Pupu No, Pupu Es que le están tronando los huesos al esqueleto el disjunto Esteban, Julio Dios mío Dios mío es el miedo que me teme Oigan Oigan, Dios, 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 que no oye, Pupu Oigan, qué bello Oigan, no puedo del muerto No Las mamás Ay, yo no me voy a estar matando Yo me Yo me Yo me desmayo, don Plutito Yo me desmayo No, 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 no te desmayes, Casimirito No te desmayes, por favor, no te desmayes No, yo me desmayo Ay, ya se desmayó este joven infeliz Sin eso, perdimos la botija Ay, la perdí Se desmayó el rezador jodido Perdimos la botija mía, la perdí Qué barbaridad Y saben ustedes cuál era el ruido De huesos del difunto Que había oído Casimiro, amigo No saben, ¿verdad? No había tal ruido de huesos, amigo Era un gatito que estaba jugando Con el costal de fichas de un tablero Al día siguiente Cuando Casimiro despertó del desmayo Estaba en la propia casa de don Plutarco Es que usted no me dijo Que al muerto le iban a tronar los huesos a un Plutarco Y no le han tronado, animal imbécil No le han tronado, estúpido Estúpido El ruido que oíste No era más que el gato Jugando con las fichas del tablero, hombre ¿Cómo no me lo dijo, pues? Son un cobarde, pendejo Perdimos la botija por vos Retirate de aquí si no querés que... No, no, no me quedes viendo así Mejor andaste, pendejito Me dice otra cosa Vos sos un cobarde, jodido Andaste, voy a buscar otro rezador Mejor que vos, baboso Pues búsquelo, pues, no, ahora No lo creen, ¿verdad? Auténtico, amigo El cuento es auténtico Casimiro se desmayó Dijo que... Que buscar otro rezador y nada más Porque si lo buscaban a él Se volvía a desmayar El cuento sucedió ¿A dónde? En un pueblito que no les quiera decir su nombre Ahí nos vemos, Willy Grato ¡Al juez!